Me encanta Lo que no me gusta de ti es el instante que te busco pero no te encuentro Lo que no me gusta de ti es que tu tiempo no sea mío todo el tiempo Desde aquel momento en que te vi sentí quererte Eres mi esperanza, mi vivir, mi buena suerte Teniendo tu amor no sé que más pedir, nada hace falta Eres luz que alumbra mi existir, mi paz, mi calma Y lo que no me gusta de ti es que te aleje cuando más te estoy queriendo Lo que no me gusta de ti es levantarme en las mañanas sin tus besos Lo que no me gusta de ti es el instante que te busco pero no te encuentro Lo que no me gusta de ti es que tu tiempo no sea mío todo el tiempo Si mi amor, ay mi amor No es que te alejes, el dolor te me da Amo de ti tu mirar, tu rostro angelical, todo de ti me encanta Amo de ti me encanta, amo que sepas amar porque te haces amar desde el cuerpo hasta el alma Lo que no me gusta de ti es que te aleje cuando más te estoy queriendo Lo que no me gusta de ti, ay es que tu tiempo no sea mío todo el tiempo Mi ilusión se abraza en tu vivir, mientras te amo, ay amor Y mientras me abrazas vivo en ti enamorado Cuando tú me besas tiemblo de emoción y subo al cielo Y cuando te marchas del dolor vivo un infierno Lo que no me gusta de ti es que te aleje cuando más te estoy queriendo Lo que no me gusta de ti es levantarme las mañanas sin tus besos Lo que no me gusta de ti es el instante que te busco pero no te encuentro Lo que no me gusta de ti es que tu tiempo no sea mío todo el tiempo Ay, ay, ay Amo de ti es que tu tiempo no sea mío todo el tiempo Amo de ti es que tu tiempo no sea mío todo el tiempo